Bueno amigos, sean memeos a un nuevo video para el canal El día de hoy es 2 de noviembre aquí en México El día de hoy se pide calaveritas Y vamos a ir a pedir calaveritas con todo el team Girsano Que emoción, que emoción, que emoción Primero, quiero que admire la ofrenda que le hicimos a mi abuelita Altagracia, ese no, el cubro bocas no va aquí Saluden a doña Altagracia Le pusimos unas cocadas Una coquita porque le gustaba Unas chelas, porque era bien borrachita ¡Feliz año nuevo! ¡Hijos de puta! También le pusimos un molito Chequen, les tiene que quitar un suco Y obviamente no voy a ir a pedir calaverita Así nomás, porque sí, tengo que ir disfrazado Así que El gran Saiyaman Y si vieron Dragon Ball Z Ustedes me reconocen ¿Cuánto le dan a mi disfraz? Fíquenlo nada más Soy el gran Saiyaman Vamos a ver a mis compadres Saiyajines Cómo le fue con su disfraz ¿Quién eres tú? Yo jamás Perdonaré a los que trabajan para el mal ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Saiyaman! Oh, qué ridículo Y aquí está Luffy Eso no sirve ¿Por qué soy de goma? ¡Pistola! ¡Goma, goma! Es Cholo EDR ¿Cuánto le dan a su disfraz? Con sus chanclitas Estoy presumiendo la uña ¿10 de 10 a su disfraz? ¿O cuánto le dan? Comenten También aquí tenemos ¿Qué es eso? El famosísimo Pirata del Caribe Se escapó Es el pirata de Culiacacán Debe a su loro ¿Es de verdad? Pa' que vean Pa' que vean Pa' que vean Es de verdad Se va a volver internacional El Bartolo Sus botitas mamalonas ¡Ah! ¡Su pinche madre, güey! Y aquí está Don Marcos ¿De qué le hacen su disfraz? Dicen los chamacos De que es de diosito ¡De diosito! Lo mismo Pero más barato ¿Y ese qué? El hombre invisible ¡A la vid! Está flacozón ese El hombre invisible ¿Quién eres? El juego del calamar Juego del calamar Ahí vean Chequen Sus accesorios Sus accesorios Bueno amigos Vamos a pedir calaverita A ver cuánto nos dan Usted hay que ir con la mente positiva Para que nos den muchos dulces Bueno, lo tienen que dar Aunque sea un huevo crudo Es lo mínimo que espero Así que fuga Vamos, vamos, vamos Ayuden al hombre invisible Síganme los buenos Miren amigos Aquí está empezando Un niño Con su disfraz ¿De qué vienes disfrazado? De calavera De calaverita ¿Y tú qué vienes disfrazado? De catrina De catrina Le voy a dar dulces ahorita Aquí el pirata Pirata, por favor ¿Van a pedir dulces? Sí, vamos a ir a pedir dulces Para que no se pierdan Las tradiciones ¿Vamos? ¿Vamos y qué? Vamos a ir al centro Vamos, vamos Ya estamos reuniando Personas, amigos Para que no vayamos solos Vamos pues Vamos Estamos bien prendidotes Más del hombre invisible Ahora sí A pedir dulces La calavera tiene un diente La muerte tiene dos Si no me dan mi calavera Se la verán con Dios Ya le están dando sus dulces allá Gracias No sé si reírme o tener miedo Porque esto es un poco raro Nos dieron de un pequeño dulce El primer dulce Así que nos persinamos Te persino, hombre, invisible Me dio harto calor ¿Me van a dar nuestra calavera o qué? Aquí les da mi calavera ¿Cómo ven nuestros disfraces? Ah, están muy chidos ¿Ese quién es? Es el hombre invisible Vamos a pedir más dulces A ver dónde nos dan Vamos a ir a la crepa mágica Aquí en Santiago Mehuatlán A ver ¿Qué tal nos dan desluces? Pásenle, pásenle Ah, miren Un niño está pidiendo calaverita ¿Cuándo el reloj? Marca una Las calaveras ¿Pasenle que es tu tumba? Chumba la cachumba La cachumba Cuando el reloj Marca la luz Las calaveras Tienen muchatos Chumba la cachumba Tienen muchatos ¿De qué vienes disfrazada? ¿De ti misma? ¿Por qué onda? ¿Por qué ahí no veo nada? Ya se los está comiendo ¿De qué vienes disfrazado tú? De calaca ¿De qué vienes disfrazada? De calaca De calaca Bueno, vamos a darles dulces La calavera tiene un diente, la muerte tiene dos Si no me da mi calavera Los vamos a quemar Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Aquí crepas Los vamos a quemar Ese no es nuestra calaverita Ya valió madres entonces, ¿eh? ¿Es el regalo? No, no vengan a comprar No, vengan a comprar para que tenga dulce Ah, sí, sí, sí ¿Verdad que? ¿Y uno? Ah, no, ¿qué no? Bueno, muchas gracias Humildemente Ya se va la calavera Muy agradecida Está bien Ah, los quitaron ahora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo mi aguatlán? ¿Qué pedo? Nosotros venimos a pedir dulces Ya llegó la calavera Pidiendo un pesito Y si no me da un pesito Ya me da un tostón Y si no me da un tostón Se las verá con Dios ¿De qué vienes disfrazada? De ti misma, güenchu ¿Tú de qué vienes disfrazada? Nada más se pintaron como panda ya Vámonos, de un panda Yo como de guasón Pero como me faltó el pelo Y lo demás La pintura se ve rosa Bueno, bueno Aquí le van a dar dulces Bien hecho Bien hecho En la noche La señora Con su cuchillo Para echarle mantequilla A su bolillo Esto es un trabalenguas Ya llegó la calavera A pedir pesito Y si no hay pesito Aunque sea un tostón Y si no hay tostón Me los llevo al panteón ¿No me da mi calaverita? No Ahí está Ya no está dando ¿Qué se ve? Ni se ve que está dando ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te ves? Aquí está mi primo ¿Qué onda? ¿De qué vienes disfrazado? El diablo El diablo anda suelto Bien choca la máscara Pero ahí vas ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos por ahí? Bien ¿Bien? ¿Bien? Este Bien, bien Ahí está Pura prusita Para mañana Para hacer fin Collillo tiene un diente La muerte tiene dos Si no me dan mi calavera Se la verán con Dios ¿Me dan mi calavera, por favor? ¿Qué van a querer? Ah, este Yo quiero uno capechano Una semita, por favor, campechana Que sean dos Que sean dos Es que vengo de De luchar contra el mal A mí me vale verga Mira, se mueve más de mío que tú ¿Cuándo habían visto a un pirata saltar? ¿Hace calor o qué? Sí, güey ¿Este güey qué está concierto? ¿Qué es eso? Ah, sí Yo pensé que era bronco Pero bueno Ahí, échelos a la bolsa Ahí, échelos Ahí para mañana Para el desayuno Era broma Pero ya no nos vieron Muy bien Recomendamos tacos y semitas Mandinga Mandingo, mandigo, mandigo Vengan acá con la señora Enfrente del Whatsapp Del centro Muchas gracias señora Ya se va la calavera Muy agradecida Porque en esta trajería Fue bien recibida Gracias Gracias Vámonos Hola ¿Quién es? ¿Quién es? Es el amigo de la Eddy Ándale, es el Cholo Es el de Junce Ya llegó la calavera A pedir pesito Y si no hay pesito Aunque sea un tostón Y si no hay tostón Me lo llevo al panteón Si no me da mi calavera Se la verán con Dios Me da mi calavera por favor Un taco Lleva el chample Ah, weón Le echaron 10 dólares 10 dólares, ah, weón Siguiente misión Siguiente misión Que es la más complicada Yo creo Vamos a ir al Oxxo A ver cuánto nos dan Métanse, métanse, métanse Si no me da mi calavera Se la verán con Dios Me da mi calavera Me da mi calavera Chample Al mixir Al mixir Gracias Gracias Pobre cosita fea ¿Qué pedo con Oxxo? ¿Qué pedo Oxxo? ¿Por qué no das calaverita? Nosotros venimos bien ilusionados Sayaman viene bien ilusionado Con que le den una calaverita Y no les da nada Qué chafas Qué chafas Y si no hay pesito Aunque sean todos Ahora, ya se fueron Ahora, ya se fueron Ahí viene, ahí viene Ya regresó Ya regresó Ahí era de loma Y nos robamos algo Acá no nos dieron nada Se van, no nos escuchan Porque nos están rompiendo Nuestra ilusión Nosotros deberían de complacer A los niños Sí Ya llegó la calavera A pedir pesito ¿Me da mi calavera por favor? Ahí solo está recolectando la calaverita O sea, con los clientes Aunque sea un tostón Topollillo tiene un diente No me da mi calavera Se da verán con Dios Gracias Gracias No me da mi calaverita Gracias Topollillo tiene un diente La muerte tiene dos Si no me da mi calavera Se da mi calavera No me da mi calaverita Mira, hasta el oro Hasta el oro, eh A toda la bolsa Bolo Bolo, bolo Hasta llamar Hasta llamar Gracias La foto, la foto La foto Ya llegó la calavera A pedir pesito Y si no hay pesito Aunque sea un tostón Y si no hay tostón Me lo llevo al panteón ¿Me da mi calavera por favor? Vamos a perrear Gran Sayamán perreando El hombre invisible perreando Ay, ya nos dieron dulces Ya se va la calavera Muy agradecida Gracias Topollillo tiene un diente La muerte tiene dos Si no me da mi calavera Se la verá con Dios Gracias Ya parezco tu padre Amigos, ¿sabían que Gran Sayamán Es papá? Miren Así me lo traigo todo el camino Vamos a pedir a la pizzería Aquí Famosísima en Santiago de Meobatlán A ver cuántos nos dan aquí Ya llegó la calavera A pedir pesito Y si no hay tostones Los llevo al panteón Ya llegó la calavera No, ahí no es mi negocio Pero están chidos Aquí están chidos Muchas gracias Sí, tienes razón Sí, tienes razón Tienes razón Hay que entender Hay que entender Ahora ya en la panadería Vamos a la panadería Vamos con la competencia La poli A ver si no nos llevan Una, dos, tres Y si no hay pesito Aunque sea un tostón Y si no hay tostón Me lo llevo al panteón No me da mi calavera No, apuete y espon Necesito uno de estos Topo, si yo tiene un diente La muerte tiene gozo Si no me da mi calavera Ya se la verá con Dios ¿Dónde da mi calavera, por favor? Panteón ¿Qué es? Topo ¿Sanjuras? Yo le voy a hacer El Bibi fue Y la, y las Nambi ¿Qué es? Hola, suerte ¿Quién es la Pintura? ¿Quieres una foto con Clarka y losados? ¿Qué? ¡Hombre posible! ¡No, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, gente! Gracias, con permiso Pase mañana, va a estar teniendo esta hora Gracias Nos van a dar algo después del baile ¿Cómo te sientes, hombre invisible, güey? ¿Estás cansado, güey? ¿Gacho, gacho, gacho? Sí, güey, lanza Pero ya nos van a dar unos dulcecitos A ver acá, yo se llama, a ver si pasa su número Cuarenta y veinte ¿Ah? ¡Ada, mano, foto! ¡Foto! ¿Todo? Si quieren, ¿no? No, 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 no ¿Qué pedo con el gran Zayamán? Me pidieron mi número, amigos Una señora madura Para que vean que así disfrazado también, le digo Y es cierto, ¿eh? Me pidió mi número y hasta una foto Ahí, saludos a la dueña ¡Qué chida! Vamos a ir aquí a San José Un mixer o una tienda reconocida aquí en Santiago Meotlán ¿Cómo le digo? Este, pásenme tu número No, el gran ¿Qué? No, soy el gran Zayamán, amigos Grámenselo bien ¡Por la justicia! A pedir pesito Y si no hay pesito Aunque sea un tostón Y si no hay tostón Me lo llevo al panteón No me da mi calavera, por favor Aquí dice Ahí, ahí el niño Gracias Ya se va la calavera, muy agradecida, porque en esta tema fue bien recibida. Gracias, vámonos camisa más, una, dos, tres. ¿Me puede dar una calavera con un diente, diente, diente de una muela, muela, muela? ¿Me puede dar una calaverita por favor? ¿De aquí vienen disfrazados? Yo, mi mamá. ¿De aquí vienen disfrazados? ¿De Catrina? Yo de Catrina. Yo de Catrina. ¿De qué vienen disfrazados? ¿Cómo van con los dulces? La verdad, la verdad, siendo sinceros, ¿cómo van con los dulces? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué le dirían a las personas que no dan dulces? Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? En Chile no, señor. Hasta en la mochila de la escuela. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Y por qué no canto? ¡Ay, mira, la niña! ¡Ya será la calavera! ¡Muy agradecida! ¡Porque en esta casa! ¡Por casa! ¡¿De dónde hay casa?! ¡Si te ofrecen drogas! ¡Ya llegó la calavera! ¡A pedir pesito! ¡Y si no hay pesito! ¡Aunque sea un tostón! ¡Y si no hay tostón! ¡Me los llevo al panteón! ¡Ya! 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 ¡No le dieron a Lupi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Canten duro! ¡Si no! ¡Si no! ¡El gran Sayaman no le está dulce! ¡Una! ¡Dos! ¡Gracias! ¡No! ¡A ver! ¡No me grites! ¡No me grites! ¿De qué vienes disfrazada? ¡Yo! ¿Peter Parker? ¡Peter Parker! ¿De qué vienes disfrazada? ¡De un vi a la niña! ¿Tú? ¡De la bruja! ¿De la bruja del 71? ¡Gracias! ¿Cómo van con los dulces? ¡Bien! ¿Qué les dirías a las personas que no te dan dulces? ¡Potas! ¿Tú qué les dirías? ¡Que al menos quieran una fruta! ¡Potas! ¡Si! ¡Adiós! 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 ¡Cuídense! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que se suba de ese lado el hombre invisible! ¡Y si! ¡Naipecito! ¡Aunque sea un tostón! ¡Y si! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y si no hay tostón! ¡Me los llevo al panteo! ¡Amigos! Vamos a ir a la casa de mi abuelita aquí con mis tíos A ver qué tal nos va ¡Es hora de comenzar! ¡Si no nos dan! ¡Nos vamos a ir de esta familia! ¡Ya llegó la calavera! ¡A pedir pesito! ¡Y si no hay pesito! ¡Aunque sea un tostón! ¡Y si no hay tostón! ¡Me los llevo al panteón! ¡Me dan mi calavera por favor! ¡Sí! ¡Deme Caguama! ¡Deme Caguama! ¡Si no pollCause! ¡Ya ochra calaverita! ¡Ya ochra calaveras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así va la calavera! Muy agradecida Porque en esta casa Fue bien recibida Amigos pues ya hemos regresado a la casa Ya después de un largo viaje Todos cansados Y aquí está el pirata Algunas palabras que quiera decir usted Bueno amigos mi único comentario es Que todos apoyen a los niños Cuando pasen a sus negocios Tiendas o casas No olviden apoyarlos con un peso Lo que sea Pero no les cierren la puerta Es algo que no se debe de perder La tradición aquí en Santiago Miabatlán Debe de crecer mucho más Bueno amigos vamos a contar ahora Que nos dieron Porque yo no fui viendo que nos daban Ah si que nos dieron unos tacos A ver Mike por favor Vamos a ver cual fue nuestra ganancia A ver si es mejor trabajar o salir a pedir calaverita Ah un plato Wow eso no te lo dejan en la chamba A ver unos dulcecitos Unos churros Bueno está bien está bien Un pan para mañana Pan de muertos para los muertos Para los muertos de hambre Ahí está Una semilla Una semilla ¿Qué más? Una tortilla Otra tortilla Un taquito A ver chígatelo Ah eso lo quiero Ah no Ya se lo quiero Ya ni se me ha dado Una manzana Tenga eso sí chingatelo Ahí está El bananón Naranja Otro taco Un taco de dulce Un taco de dulce Un taco de dulce Un taco de dulce Otro para el marco Tita Bueno las frutas es lo que siempre dan Obviamente Ya no dan dinero como antes No casi ya no dan dinero Palanguitas Otro taco sobrevivió Bicha y micha del taco A mi está más de caliente Un dulce 20 pesos Ah 20 pesos Ah nuestro primer billete A ver Valtíalo Y Y hay carne Ah huevo Ya Carne A ver Hay que juntar el dinero A ver A ver el dinero ¿Cuánto hay? A ver Nuestro malo mole 40 A ver como cuánto juntamos 41 42 43 44 49 50 51 52 53 51 Que vale a 180 No sacamos lo de un salario No sacamos una hora extra Güey a lo mucho A la virga Bueno amigos Espero les haya gustado el video Gran Sayaman se despide Nos vemos hasta el próximo año Primero Dios Siendo dulces Compartan el video Si fue de su agrado Ya me voy Si Estoy ahí Hasta la próxima Gran Sayaman se va Estuvo cagado Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil